Usted ha recibido una demanda de desalojo de su arrendador, pero debe saber que hay varias posibles defensas que usted podría presentar. Una es que el arrendador no haya cumplido con las reglas de procedimiento y con las leyes para desalojarse. La ley exige que el arrendador le entregue el debido aviso del incumplimiento por escrito y que le aviso establezca claramente el error que usted haya cometido. El arrendador deberá también proporcionarle a usted la debida citación de comparencia y de demanda. La citación de comparencia y demanda le indicarán a usted que se ha entablado una demanda de desalojo en su contra y que se ha señalado una fecha y hora para una audiencia. Para presentar una defensa e intentar detener el proceso del desalojo, usted necesitará ir al juzgado a la hora indicada en la citación de comparencia. No llegue tarde, intente llegar por lo menos con 30 minutos de antelación para darse suficiente tiempo para presentarse en el mostrador y encontrar la sala. Otra defensa podría ser que usted no haya cometido las infracciones indicadas en la demanda. Lleve copias de cualquier recibo o aviso que necesite para su defensa para enseñárselo al juez. Si tiene testigos, asegúrese de que ellos también lleguen a tiempo al juzgado. Existen otras defensas como, por ejemplo, represalías, disposición ilícita y disminución del valor justo de arriendo. Un ejemplo de la disminución del valor justo de arriendo sería si el alquiler que usted paga incluye el uso de una alberca, pero esto está cerrado todo el verano. Puede ser que usted tenga derecho a recibir una indemnización por daños y perjuicios porque usted cree haber pagado un alquiler más alto de lo que tenía que pagar si el arrendador no estaba cumpliendo con el contrato del alquiler, pero quizás tenga que solicitarlo por medio de una demanda por separado. También podría ser una defensa si el arrendador haya aceptado un pago por el alquiler después de haberle entregado a usted el aviso. Usted no tendrá que presentar una contestación por escrito para poder presentar sus defensas ante el juez, pero es posible que el juez le pida presentar una contestación más adelante. Existe otro documento legal que se llama la contrademanda. Se trata de un documento que usted presenta en el juzgado que establece cómo su arrendador incumplió el contrato, cuándo y cómo se enviaron los avisos al arrendador, y de qué se tratan los mismos. Si usted quiere presentar contrademandas, necesitará presentar una contestación por escrito y una contrademanda antes de la audiencia. Se cobrará una cuota para presentar la contestación. Usted podrá pedir una exención o prórroga de las cuotas. Usted le deberá entregar al arrendador o a su abogado una copia de la contestación y contrademanda antes de la audiencia. Asegúrese de estar adentro de la sala a la hora de esa audiencia. Cuando el juez llame su caso, asegúrese de decirle al juez si usted vive en una vivienda subvencionada, decirle al juez cuál es su defensa en ese momento y si usted está pidiendo un juicio oral por jurado. El juez podría considerar todos los hechos de su caso en ese momento o podría señalar una vista para otro día. Luego, con base en la afirmación que usted y el arrendador presenten, el juez decidirá si usted se le debe desalojar. Diríjase al centro de autoservicio en azcourts.gov o azcourthelp.org para ver las hojas de información legal útiles, como por ejemplo, reclamos contra el arrendador, falta de pago del alquiler y después de una acción de desalojo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!